Música Mataron a Héctor Lo mataron Héctor Aló, de Los Antia Aló, ¿qué pasó? Mataron a Héctor Noti, no Noti, no No, no, mi hijo, no, mi hijo, no Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Música 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 Música